En su camino por la región, Freddy Benavides vivió su propio apocalipsis en los ochentas. A principios de los noventas se fue por todo el rock y pop de esta década. En 1995 se instala en Radio Edelweiss con todo el New Wave, Pop Dance y Glam Rock de los ochentas formando la Ciudad Satélite. Hoy esta leyenda sigue con nosotros, porque para hablar de ochentas hay que haberlos vivido. Dejamos con ustedes a Freddy Benavides, el señor de los ochentas.